María de Arbus Hernández Escareño, Francisco Javier Portillo Hernández, Rosario Nárvarez, Sebastián Honor, Inventa Botera y Ana de Educatoria. Por las intenciones de las familias, Jiménez Mochima, López Ceballos, Convera Suate, Belalquillo, Monseñor Orlando Álvarez y Sacerdotes, Enriqueta Rosas García, Edgar Saldana, Federico Rosas García, Alicia Claventía, Ana Mayra Luna, Familia Luma Méndez, Familia Gortillo Méndez, Necesidades de Roberto Montoya. En acción de gracias, de Rosalía Carvalho, Beatriz Borgaro, Sergio Duarte, Claudia Martínez, Tere Borges y Mantenina Lida. Por la salud de Paco Corona, del niño Miguel Mateo José Luis Torres, del niño Jorge Isaac Iván Sesena, Luz del Carmen Félix, Marta Menete a la escuela, Alejandro Mezquita, Lolita Luzmano Pinedo, Noira de Parra, Luis Armando Luis Parra, Carla García Mildes, Jordi Mildes de Montión, Andrés Armando y Jesús Antonio Álvarez, Verónica Trujillo Urrazo, Javier Rivera, Marta Rodríguez Santoyo, Benjamín Ramos Fernández, Benisa Herrera, Ana Carmen Mijosa, Donis Barreras, Ana Paola Montestuna, Anabel Gutiérrez Espinosa, Carlinita Beresma, Aziz Toledo Ibarra, Carmen Aida Méndez, Betty Morales, Luz del Carmen Portillo, José Manuel Luna. También celebramos por el inicio del curso del Instituto Bíblico de César. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 helm Dios, venga, no sé por qué. Lo queremos amar, queremos servirle, pero que se quede lejos, no lo entiendo. Esta parte del brisaíno, como se está entendiendo, como se está viendo en la realidad, yo no lo entiendo. Señor, creo mucho que te amo, te sirve por personas, no entiendo. Entonces, si nos debe llegar a pensar, ¿qué es lo que predicamos de la fe? Porque predicamos un presentismo, como es esta palabra, es decir, solo lo del presente, el presente, el aquí y ahora, el aquí y ahora, el aquí y ahora, el aquí y ahora. Sin mirar el pasado, sin mirar el futuro, y esto para la fe cristiana es algo que hace mucho daño. Porque la fe cristiana habla del pasado, habla del presente y habla del futuro. Y todas nuestras predicaciones, o están, están fuertemente marcadas por el presentismo. Únicamente un discurso dirigido para el presente inmediato, instantáneo. Incluso obligamos a nuestros oyentes a que se olviden del pasado y del futuro, por muchísimos motivos, con muchísimos argumentos. Algunos argumentos son válidos, otros no lo son. Pero, justamente, hablamos del presente y esto no hace bien a la fe. No hace bien. Porque nos olvidamos del pasado, nos olvidamos de la tradición, de la iglesia, de muchísimas cosas. Nosotros lo hemos hablado también, gracias a Dios, a lo mejor hay algunas cosas. Pero también nos olvidamos del futuro, de la venida del Señor. Y busquen todas las predicaciones y predicadores a Dios o a Él. Y traten de identificar quién habla de la venida del Señor. Entonces, es algo que ha quedado fuera de nuestra fe, o desgracia. Entonces, a propósito de la Carta de San Pablo, a los que se lo licen, se estaban asustando, porque se estaban poniendo útiles y no ponen en el mundo. Ya, para ver, no es como una canta de ellos. En el Evangelio, en el Evangelio de Jesús, nos impide algo mal. Nosotros, ante el mal, ante el demonio, no tenemos ninguna, no podemos, pues. Mucha gente cree que el poder de contraparte, es una ilusión, una fantasía, una fantasía, pero en realidad no podemos, no podemos, no podemos, fíjense. Dice, ¿por qué déjanos del ceremonio? ¿Por qué te metes con nosotros? Jesús, Nazaret, no sabía que era Jesús, Nazaret. Dice, hazme no destruirnos, sé que tú eres el santo de Dios. ¿Qué es el Señor? Dice, hazme no destruirnos, sí, y la destruirnos, no dialogan, no dialogan. ¿Cállate el santo? No le responde ninguna pregunta. Si lo que dijo era correcto o no, el demonio, Jesús no se detiene en eso, ¿por qué con el mal no se dialogan? Con el mal no se dialogan, el único que tiene el poder sobre el mal es Jesús, nosotros no, no tenemos, no podemos. Entonces, se hace la fantasía de que sí puede dominar, controlar, aquí con el demonio. Dice, cae de esa fantasía, hombre, sé que tú eres el santo de Dios, ¿por qué que es un adulto? Dice, a ver, dile a todos que Dios no me recibe, es para Él, si así creen. ¿Por qué no lo hacen? Porque la revelación la ofrece Jesús, no el demonio. A quien le creemos, en quien depositamos nuestra fe, nuestra confianza, Él es en Jesús y lo que Él nos revela del Padre. El diablo no es el revelador, Jesús es el revelador. Cuando dice, calla, pero quizás a veces en el corazón importa, porque quien revela al Padre, quien revela a Dios es Jesús. Un adicto dice, no, o sea, si el demonio dice o hace algo, mucha gente va a empezar a creer. No, 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 no creemos por la predicación o por las palabras del demonio, creemos por la predicación o las palabras de Jesús. ¿Quién es el fin de ese tipo de la predicación? Nuestra fe, nuestra confianza está en Jesús. El poder no revela. Se revela a ese tipo como el poder de otro problema, pues al Padre, los Ignacios, los Ignacios, los Ambros, etcétera. Pero nuestra fe está basada en las palabras de Jesús. ¿Cómo le ven? Entonces, nuestra fe está basada en Jesús. Jesús viene a liberarnos del mal. Si ya nos demostró, nos ha demostrado, que nos libera, que quiere liberarnos del mal, que quiere lo mejor para nosotros, algo con lo cual, contra lo cual nosotros no podemos. No podemos, esto no solamente resucitar la fe, sino también esperanza. El deseo de que quiere liberar, que esté con nosotros. Cuando se deja entrever que cuando no queremos que Jesús venga es porque amamos más este mundo, que el mundo del héroe. Tanto así que decimos, no le decimos vencido a Jesús, o sea, nos quedamos callados como un hombre. Para que se larguen un poquito más este mundo. No simplemente ni siquiera pensamos en eso. No lo pensamos porque sí amamos mucho a Jesús. Si comenzáramos a amar como Juan San Jesús, nos quisiéramos ese. Como les digo, es contar las vistas de los funerales, ¿no? Cuando amamos a una persona que tenemos cerca. No lo queremos menos. Nadie quiere usar el que tenemos. Todos los papás quisieron tener cerca a sus hijos. Todos queremos tener cerca a nuestros papás en cerca. Aunque los amamos. Por eso Dios nos llama a su presencia porque nos ama a Dios y quiere cerca. Sembamos a Jesús y lo vamos a tener más cercano. Y definitivamente presente en nosotros y con nosotros. Gracias. Gracias. Amén. 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 El poder de iglesia en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo es en verdad el Señor, fuente de toda santidad, por eso le pedimos que santifiques estos dones con la bendición de tu Espíritu. De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando se ha entregado su pasión voluntariamente asentada a mi mamá, dado que gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabará la cena con Juan Calis, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él porque este es el Calis de mi sangre, sangre de la realza nueva y terna, que será reclamada por ustedes y por muchos para el terror de los pecados. Amén. 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 Así pues, Padre, al ser gran obra memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos has instigado de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, mi Espíritu Santo, con regularidad, a cuantos participamos del cuerpo y del sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, que eres excedida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Felipe, y todos los pastores que vivían de tu cuerpo y llevaban a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que muerten tu misericordia, a ti que los salvos tempran, la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos con tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus salvanzas. Por Cristo, con Él, tienes, aquí Dios Padre y el Poter, en la unidad del Espíritu Santo. Todo en nombre de la gloria, por los hijos de los hijos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como la que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la habitación y líbranos de la mano. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días. Parente ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de letal y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa bendida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dé con mi paz les doy, apenas en cuenta nuestros pecados sin la fe en miles, y conforme a tu palabra con ser de la paz y la vida, tú eres reina por los hijos de los hijos. La paz les doy, Señor, y se sienta con ustedes. La paz les doy. Danza por la mano de la paz. Este es el poder de Dios, Gracias. 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 Gracias.